Último momento Último momento Último momento Último momento Último momento Último momento Último momento. Mucha atención a este informe de último momento, preste atención, confirmado ya que se ha hecho una citación para Lisandro Rosales. Mucha atención a este informe de último momento. La Fiscalía Especial de Transparencia y Combate a la Corrupción Pública, la FEDCO, abrió dos nuevas líneas de investigación por supuestos actos de corrupción surgidos durante la emergencia de salud provocada por la COVID-19. Último. Preste atención, en ambas investigaciones se refiere a la compra de ventiladores mecánicos y equipo médico para atender a pacientes perjudicados gravemente por la COVID-19 hechas por el gobierno y por el hospital militar. La primera línea de investigación se refiere a la adquisición de 140 ventiladores mecánicos, 140 respiradores mecánicos y 90 succionadores que fueron recibidos por un equipo de la Fuerza Aérea Hondureña. El equipo venía de Nueva York y llegó al país a bordo del avión presidencial. Por esta línea de investigación fueron citados el canciller y el delegado presidencial para atender el COVID-19, Lisandro Rosales. El combate, el comandante de la Fuerza Aérea de Honduras, Javier René Barrientos, informó que ya fueron citados. Recordamos precisamente cuando llegaron los ventiladores mecánicos en un avión de la Fuerza Aérea Hondureña. Ellos ya han recibido citación y se está pendiente la fecha para dar a conocer cuándo se van a presentar, a dar sus declaraciones. Información que ya hemos confirmado con las autoridades del Ministerio Público. Vamos a estar a la expectativa de lo que ocurre a esta hora, pero seguimos con más informes a esta hora de la tarde.